Amigos, vale la pena que tomen su tiempo, creo que va a ser un cuarto de hora, pero quiero presentarles lo que el doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central, ha grabado, ha hecho una locución de lo que él considera que es la economía peruana en la cual él se siente el actor más importante del país. El inquisidor presenta el audio del doctor Velarde y a continuación le contesta con fuerza, con decencia, con honestidad y profesionalmente. Creo que vale la pena que aquilaten ustedes estos audios. Muchas gracias. Me pidieron que hablara sobre la importancia de la prudencia del manejo macroeconómico en los últimos años. Y sí creo que es un tema importante. En lo que ha del siglo, el Perú ha crecido 4.9%, más del doble que el resto de la región. Y lo ha hecho con una inflación sumamente baja. Perú, con El Salvador y con Panamá son las tres economías con menos inflación. Hay que recordar que Panamá y El Salvador usan el dólar como moneda. Ecuador, que también usa el dólar como moneda, ha tenido una inflación que es el doble a la peruana. Es decir, los resultados en el campo estrictamente macro han sido sumamente positivos. Las reservas internacionales con porcentaje de productos son las más altas también en la región. Y esto nos ha permitido que en este momento de la crisis de la pandemia, el Banco Central haya podido ser no solo el más agresivo en la región, sino incluso el más agresivo en mercados emergentes. Fuimos el primer país en bajar la tasa de 0.25%, que es una tasa que corresponde a países desarrollados. Hemos sido bastantes expansivos en cuanto a inyección de liquidez. Actualmente ya Polonia y República Checa nos han igualado frente a tasa. Pero esta fortaleza macroeconómica ha permitido también que el gobierno peruano se endeude a tasas bastante bajas. Solo Chile puede obtener recursos a tasas inferiores a las peruanas. El endeudamiento no es en dólares, es básicamente en soles, porque hay confianza en la moneda. Por esa confianza en la moneda también representa un riesgo. 54% de los bonos en soles emitidos por el gobierno para financiar su déficit están en manos de extranjeros. Es decir, dependemos de esta percepción de la solidez macro que se tenga afuera. Si esta percepción de solidez macro se disipara, no solo tendríamos que tendría más dificultades el gobierno en financiarse, sino muchos de los que tienen estos bonos, que van incluso hasta más de 30 años, buscarían venderlos, introduciendo una presión sobre el tipo de cambio. Repito lo que dije antes, hemos inyectado mucha liguidez en soles y no se dio el tipo de cambio. El tipo de cambio ha sido el más estable en la región estos últimos 20 años, inclusive nuestro tipo de cambio está muy próximo al que teníamos hace 20 años. Para compararlo simplemente el de Argentina es en este momento 130 veces el valor que tenía el tipo de cambio al comenzar este siglo. Esta percepción es sumamente importante, por eso quisiera invocar la responsabilidad que tienen todo realmente en mantener la perspectiva de cuentas fiscales que sean sostenibles. Hay muchos aspectos sobre los que Perú le falta bastante. En algo que hemos avanzado y que es indispensable para el crecimiento y administrar la sociedad, es el tener una inflación baja, unas cuentas fiscales equilibradas. Cuando uno incluso observa el deterioro de salud y educación que ha habido en muchos países de América Latina, uno puede percibir que ha correspondido a crisis fiscales que tuvieron que ajustar fuertemente el gasto en estos rubros. Por eso, permítame ser insistente nuevamente en que la necesidad y la prudencia en el manejo macroeconómico es un elemento esencial de cualquier política. Muchas propuestas pueden parecer bien intencionadas o si no hay cómo financiarlas o la percepción de que estamos entrando en un camino peligroso en cuanto a sostenibilidad de las cuentas fiscales se da en el mercado, la situación que puede producirse bastante grave. Y estas cosas pueden producirse de la noche a la mañana. Había un economista, uno de los mejores economistas del mundo, ahora tenía 80 años, murió hace 12, que decía que muchas veces los problemas terminan, toma más tiempo el que uno esperaba manifestarse. Pero una vez que se manifiestan, lo hacen con una rapidez mayor a la que uno esperaba. Y por eso es que hay que ser prudentes. Y esa es mi última invocación. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Eso que ustedes han escuchado es el señor Belardi, presidente del Banco Central. Es un speech simpático, es cierto, pero eso es el status quo, eso es la macroeconomía, eso es el abusar de que se tiene una inflación baja cuando en el mundo no hay inflación. Lo que pasa es que ustedes no están informados. Japón durante 30 años ha tratado de tener una inflación del 2%. Estados Unidos está prometiendo tener una inflación del 2%. Este señor los engaña porque ustedes no tienen la información. Es evidente que tenga reservas internacionales porque en el año 2008 se lanzó millones de millones de dólares en algo que se llama el Quantitative Easing Money. Entonces lo que dice es correcto. Donde el señor Belardi miente clamorosamente es que el Perú está hasta las patas. Tiene 70% aparentemente de gente informal. Dentro de ellos hay delincuentes. Hay gente que exporta oro en Madre de Dios. Hay gente que tiene contrabando en Puno. La educación es un desastre. Se asignan 32 mil millones de soles al presupuesto del Ministerio de Educación. Y las encuestas que se hacen a más de un millón de estudiantes salen con comprensión lectora pésima y matemáticas peor. Ya ustedes han visto lo que es salud. Nos agarra la pandemia y no teníamos absolutamente nada. El problema de los macroeconomistas como el señor Belardi solamente ven una parte del vaso que está medio vacío, medio lleno. Y él, por supuesto, como tiene 50 mil millones, 50 mil soles de sueldo, está gordo, está ahí como 15 años y no sale de ese entorno, vive feliz de la vida. ¿Ustedes creen que el señor Belardi alguna vez ha ido a un ausentamiento humano? ¿Ha ido a Puno? ¿Ha ido a Cusco? ¿Ha ido a ver la miseria en la cual vive la gente? ¿Ha ido a ver todas las penurias que sufren los peruanos? ¿Se ha dado cuenta el señor Belardi que le encantan las AFPs, que eso es una estafa terrible y que hay ahí sindicatos que realmente hacen lo que le da la gana? El señor Belardi se opuso a que regularamos la tasa de interés. El señor Belardi no ha invertido nada en oro. Y yo puedo demostrar que el oro va a ser una cosa importante. Yo personalmente, desde mi programa de televisión hace muchos años, del cual me sacaron a la mala, le dije invierte, no le dio la gana. Yo respeto al señor Belardi, es un tipo de buena gente, pero está totalmente equivocado. Él no entiende lo que está pasando en el Perú. Verdad es que el Congreso no es el mejor y el Ejecutivo, ¿para qué te cuento? Pero yo no le creo al señor Belardi. ¿Saben por qué? Porque nuestro Banco Central solamente tiene como objetivo controlar la inflación. Y eso es papaya hoy en día. No es nada del otro jueves. Casi toditito los países tienen poca inflación porque eso es un ciclo. Lo que tienen otros bancos centrales es mejorar el empleo, como es el caso del Banco Central norteamericano que es la Reserva Federal. El señor Belardi no tiene como misión controlar el empleo. Por eso les habla, les habla bonito, simpático. Y hay siete millones de desempleados según el Instituto Nacional de Estadística. Y el Ministerio de Economía, que ha hecho el marco macroeconómico multianual, dice, dice que se han recuperado dos millones de empleos sin probarlo. Y hay cinco millones afuera más los venezolanos. Y el señor Belardi, en esa alocución tan simpática, ni siquiera ha mencionado qué va a pasar con esa ausencia de empleo, tanto formal como informal. Personalmente, y muchos ya conocen quién es el inquisidor, yo ya no me quiero meter. Yo lo único que quiero decirles es, a mí me gusta decir las cosas con pruebas. Tengo una serie de comentaristas malcriados, sinvergüenzas, que no saben nada, que hacen comentarios malos y ya no les voy a contestar, no voy a poner el tiempo. El señor Belardi es un tipo de gran gente, es un gran profesional, es de Brown University, pero está profundamente equivocado. El Perú necesita rescatar el problema del desempleo y formalizarse. Y algo importantísimo, reducir la carga burocrática enorme, enorme que hay en el Estado. Se ha hecho un nuevo presupuesto de 138 mil millones de soles, donde es responsable la actual ministra de Economía, donde hay un montón de gente que está ahí favorecida por los políticos de siempre. Y tenemos un presidente que regala el dinero. Y este señor está preocupado, preocupado, de que el financiamiento nos cueste. ¿Y por qué tenemos que financiarnos? Porque gastamos más de lo que producimos. Y eso el señor Belardi no dice una sola palabra. Julio Belardi, tú me conoces y tú sabes que yo hablo con honestidad y con claridad. Estoy de acuerdo contigo en tu posición macro. No te permito que tú lideres la economía del país, donde los desempleados son enormes, donde el sueldo mínimo ni siquiera existe en estos desempleados que no llegan ni siquiera a 500 soles. Sin embargo, tú dices que reactiva ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Yo te digo que no. No es posible que el 85 por ciento de reactiva haya servido para las empresas grandes y eso se puede demostrar. No te digo más porque creo que estamos en una etapa complicada. Pero tú no tienes la razón. No seas abusivo, no abuses de la gente que no comprende la economía. Ya bastante tenemos con Cuba, que está en tu directorio, que dice tontería mía, con Ray Ray, que sale en un programa de televisión y no aporta nada, con Climper, que no sé por dónde anda, y por tus amiguitos de la Pacífico, que es una universidad clasista que solamente está en el negocio de los bancos. O me equivoco. Ha hablado el inquisidor y no le tengo miedo a nada ni a nadie. ¿Entendieron?